Música ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Séptima Noche Este programa que emitimos los domingos en Celta Televisión Que repetimos en la semana que nos subimos a nuestro canal de YouTube Séptima Noche Con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde La Perla, como siempre Y hoy una jornada especial Porque comenzamos un nuevo año Que deseamos tenga lo mejor para todos ustedes Y porque esta es nuestra quinta temporada en Celta Televisión Cosa que también agradecemos a sus directivos y a su personal Como siempre, entrevistando gente de la ciudad Y se destaca en distintos ámbitos En este caso un hombre joven Se llama Federico Zagardoy Es un conocido músico Pero a la vez es un empresario exitoso Vamos a hablar de las dos cosas Y de otras también ¿Cómo estás Federico? Bienvenido Muchas gracias Héctor Me queda un poco grande la ropa de empresario Comerciante Igual muchas gracias por la presentación Por favor Te digo empresario porque tenés dos negocios ya en la empresa O que tenés varios empleados O que tenés una demanda importante de parte de la gente Que hace que a la vez la empresa tenga confianza en el público Siendo yo te conozco como empleado De una casa electrodoméstico Y alguna vez me dijiste No voy a estar toda la vida de empleado Es verdad Así fue ¿no? Uno a lo mejor cuando arranca como empleado Supongo que es lo primero que está pensando A ver hay muchas formas de verla Satisfacer la necesidad de trabajo La forma de trabajar Claro Ahí está el lugar Ahí voy Y ahí donde conociste vos Aprendí muchas de las cosas que hoy aplico Es una gran escuela Una casa de electrodomésticos Con una forma de vender Una forma de manejarse Que era muy transparente para los empleados Y sabíamos que era lo que se estaba haciendo No sé Formas como no deber mucha plata Como no Bueno Sí, sí Cosas que vas aprendiendo La administración prolija y honesta Exactamente Que después lo fui aplicando en mi vida En nuestra vida Lo fuimos aplicando con mi señora Y nos fue dando resultado Y bueno Llegamos hoy A que abrimos hace poquito tiempo atrás Nuestra primera sucursal Estamos hablando de la granja de Ema Una casa dedicada a la industria gastronómica del pollo Exacto Una cosa, ¿no? Sí Y un poco de almacén Más que nada Todo lo que sea Trozado de pollo Y eso Bueno Y con nuestra diva Las milanesas Así es Bueno Y del otro lado La música Y por el otro lado La música Mi hobby Mi cable a tierra Claro Mi Que tampoco hace mucho que lo descubrí Sí En cuanto a disfrutarlo Como un melómano Como escuchar música Como intentar Tocar en mi casa Pero La sensación de estar arriba de un escenario Se podría decir que es nuevo Ajá Y es algo que no quiero soltar más Te apasiona Claro Me apasiona Me apasiona Desde el antes Desde preparar Bueno Sabés Que Conozco, sí Que lo mío también pasa por No solamente lo musical Sino preparar Cómo va a ser el show Qué canciones vamos a tocar Qué Desde dónde vamos a abordar Si La gente Le gusta más Bailar Si le gusta más Escuchar Sí La estética también La estética del conjunto Claro Bueno Son todas esas cosas En que yo me Me apasiono mucho Además El hecho de que El dinero en este caso Para vos No es lo más importante No Es que En cuanto A ver El dinero es Importante Pero Quiero hacer un paralelismo Por ejemplo Con lo que hablábamos hoy De las empresas Yo hoy A mi negocio No dejé De ser empleado Para dedicarme de lleno A mi negocio Exclusivamente por el dinero De hecho fue A pesar del dinero Iba por otro lado Yo quería tener más tiempo Para mi familia Quería tener más decisión Sobre mi vida Sobre mis tiempos Sobre mi Sobre mi forma De hacer las cosas Y ahí fue que decimos Con mi señora De que Bueno Intentar hacerlo Con nuestros negocios Y en la música Me pasa parecido No lo hago Por dinero Lo hago porque Es algo que Que me llena El corazón Correcto Un aplauso Estando arriba del escenario Gente Bailando Alrededor Tuvimos una peña Hace poquito ahora La de Lucho Perpetuo Y estábamos tocando Y alrededor nuestro La gente bailando En el mismo escenario ¿No? Y uno mira para el costado Y ve lo que genera Y Es cierto Claro Y en lo último Que pensás Es en cuanto Es en cuanto Te va a generar Obviamente Que es necesario Para que Para que siga Para que siga funcionando Para poder seguir Haciéndolo ¿No? Adelante Claro Tu esposa es Noelia Subillaga Noelia Subillaga Ya sé Algún día se conocieron Hace un tiempito Nos estamos conociendo ¿Cómo se conocieron? Hace En el antiguo Bueno en realidad Nos conocíamos Nos habíamos visto Por una amiga en común Prima de ella Pero nos habíamos visto Nomás Y después en el Múnich Antiguo Lo que era el Múnich Antes Sí, sí, claro Ahí fui Fue donde Nos vimos por primera vez Hace 16 años ya Formaron una familia Formamos una familia Hermosa Claro Con Ema Que le da Que le da nombre A las granjas A las granjas, sí Que hoy tiene 12 años Bueno ahora cuando salga Sí En diciembre cumple Y Amanda Que tiene 3 años Y que son Son todos Los soles Son mis soles Exactamente A veces Dentro de tus Ocupaciones Con la música Y fundamentalmente Con la empresa Obviamente Te escapás A un paraíso Que tenemos por aquí cerca ¿No? Reta Nuestro querido Reta ¿Te gusta ver esta? Me encanta Me encanta Una paz Soñada Un pueblo hermoso Que descubrí Por Noelia Porque mi suero Mario Subillaga Mario Subillaga Muy conocido Mario José Subillaga También integrante Y Graciela su esposa ¿Cómo? Y Graciela su esposa Y Graciela su esposa Sí Bueno Ellos iban de vacaciones Cuando Noelia era joven Y era chica Y bueno Iban a reta Sí Y me empezó a gustar a mí Ahora bueno Mario trabajaba ahí también Arreglando heladeras Y empecé a ir Y bueno Nos gustó Y ahora vamos Todos los veranos ¿Y cómo es un día tuyo En Reta? Tranquilo Pero pescás o no Pescamos Pesco 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 Pero Una de las cosas Que más nos Nos llama la atención Es como de a poco Más allá de que no venimos Ni de Buenos Aires Ni nada Pero acá hay un ritmo de vida Bastante elevado Sí Y vertiginoso Y cuando llegamos a Reta Por ejemplo Nos vamos una semana Vamos con un ritmo Seguimos Y estamos impacientes Que queremos hacer todo Y a los 3-4 días Ya cambian nuestros brazos De cuando nos despertamos Cambian los horarios Del almuerzo Claro Cambia todo Y es todo más pausado Y uno tiene más paciencia Cuando va a hacer una compra Y uno sale a la vereda Y se pone a charlar con el vecino Y no hay apuro No sé porque uno no hace acá ¿Te gusta más el mar que la montaña? Me gusta mucho la montaña Ah, también Me gusta Las sierras de Córdoba Son parte de nuestras vacaciones De nuestro descanso Me gusta mucho Por una cuestión de cercanía El mar está mucho más presente Porque haces En una hora Estás pescando Sí, claro Pero la sierra me atrae mucho Y cada vez que podemos vamos Sí, sí ¿Cómo fue la decisión De montar la empresa De un día para otro? En un momento determinado Si se hace clic Me voy del lugar Donde estoy trabajando Y me dedico A tratar de hacer mi vida Independientemente Se fue Dando a poco Bueno El negocio Lo armó mi señora En los primeros años Estuvo ya sola Con Marcela Que fue nuestra primera empleada Que el día de hoy sigue Y es un pilar fundamental Y fue creciendo de a poco Y de a poco Nos fuimos dando cuenta De que se necesitaba más Y más Y más mano de obra Y en un momento Bueno, pensé ¿Por qué esa mano de obra No soy yo? Y el día que entré A trabajar A la granja Que tomamos la decisión Entré a aprender El oficio Claro Mi empleada Me enseñaba a mí El oficio ¿Cómo son las partes De un pollo? Por ejemplo Por ejemplo ¿Cómo son las partes De un pollo? ¿Cómo se deshuesa? Y bueno Y fui aprendiendo Y aportando lo mío también Mi forma de ver las cosas Por ahí empezamos A hacer las cosas Un poco más De una manera Más organizada Para que todo salga ¿Cómo decirlo? Nos manejábamos mucho Como un almacén antes Como un almacén chico Y con Si nos pedían algo Bueno Y ahora Lo que intentamos es que Si alguien va Que haya lo que va a buscar Parece una pavada Pero no es fácil Que esté Solucionás a una persona Que requiere problemas En el mismo lugar Exacto Y Y tener eso Tener cosas en stock Y que sean frescas A su vez Es algo que requiere Requiere mucha mano de obra Mucho Mucho estar ahí Importante El cuidado En ese tipo de negocio De la La refrigeración Por ejemplo Claro La refrigeración La limpieza La higiene también La higiene es fundamental Una mala higiene Deriva en enfermedades Para las personas No solamente en enfermedades Obviamente que eso sería Un caso Más grave Pero Uno al entrar a un negocio Siente olor a pollo Y nosotros procuramos Que entrando a nuestros negocios No haya olor a pollo Y bueno Y eso se logra Constantemente limpiando Constantemente Cuando cerramos al mediodía Es lo mismo Que cuando nos vamos a la noche Toda la limpieza La limpieza del negocio es total De todos los sectores Claro Exactamente Está muy bien ¿Cómo fue tu infancia? ¿En qué escuela? En la escuela número 54 Acá El ex colegio nacional Mi infancia fue Fue linda Diferente a la que es ahora Por supuesto Claro Una infancia en la calle Desde Bien visto No en la vereda No en la calle Por la confianza Que daba estar De pequeña en la vereda Sí Sí Éramos un grupo de amigos En la vereda Jugando a la pelota Jugando a la escondida Y muy simple Y Mirá Te voy a dar un detalle En el barrio Yo paso al 600 Vivía En el barrio Torretán Que vendría a ser Ah Sí Sabés que nos permitíamos Antes Y nos permitían Nuestros padres Aburrirnos Yo tengo muchos recuerdos Aburrirme Y ahora los chicos No se permiten aburrirse No es cierto Es cierto Constantemente Cambian de canal Claro Pero Antes Éramos Más comunicativos Más dinámicos Hoy un chico Se pasa horas y horas Frente a un computador Por ejemplo Por ahí la comunicación Es distinta Por ahí la comunicación Es distinta Claro No es tanta oralidad Y Es más Mediante redes Yo creo que No sé si es mejor o peor Lo más probable es que si hubiésemos tenido una tablet La hubiésemos usado También Eso es cierto Pero Pero era totalmente distinto Lavar a la siesta sagrada Claro También Porque papá se enojaba Ajá Claro Y después sí Salir a descubrir el mundo De la calle De la vereda Y jugar a la pelota Y ir a la escuela Caminando Y Muy linda Tranquila Muy linda Muy tranquila Hablame del perfil de tus padres El perfil de mis padres Sí Laburantes Vamos a arrancar por ahí Laburantes los dos Claro Mi viejo Mecánico Ajá Yo lo conocí toda la vida de mecánico Devenido un camionero Cuando Por razones De salud No pudo hacer más fuerza La salida que le encontró Supuestamente a no hacer más fuerza Fue Subirse a un camión Sí Gracias a A Goñi Que le dio trabajo Que ya le daba trabajo Como Como Mecánico Y después Le dio como Como camionero Mis padres Honestidad Y laburo Mamá Ama de casa Mamá laburadora Claro Muy laburadora Ama de casa Y laburadora Mamá iba a buscar Ropa A Buenos Aires Mamá tuvo la calecita De la Plaza España Ajá Donde pasé Gran parte de mi infancia Cuando yo tenía Bueno Cuando yo tenía Tres, cuatro años Ellos la compraron A la calecita Primero la pusieron En Claro Mecó No funcionó Y después vino A la Plaza España Donde está ahora Y desde mis Cinco años Hasta los Dieciséis Mis padres Estuvieron la calecita Y a los cinco años Ya eras El chico Que era un poco El hijo del dueño De la calecita Era el hijo del dueño De la calecita Y daba todas las muestras Posibles Sí Eran Largas horas En la En la plaza Claro Era Estaba Estaba muy bueno Y a veces Un poco cansador Porque eran muchas horas Pero siempre ahí Siempre ahí con mi vieja Es que no quedaba otra Correcto No quedaba otra No había Quedarme en casa Mirando La tele O lo que fuera No, nada Sí, sí Nada, nada Después Terminaste la primaria Estuviste en el estudio secundario Exactamente Ahí mismo en la escuela En media dos Vendría a ser Sí También Tranquilo Promedio Un ¿Cómo es? Un alumno promedio Claro Sin sobresaltos Sí Llevándome materias Rindiéndolas Y Pensando en venirme a estudiar De hecho me fui a estudiar Ajá Fui a Mar del Plata Sí Y no sé Entre Lo nuevo Del nuevo mundo Descubrir De que uno está Dependizado De que tiene que Hacerse cargo de todo ¿No? A los 18 años A lo mejor no elegí bien la carrera Me fui a estudiar de Derecho No sé si era lo mío Claro Hoy te digo No sé si era lo mío Y bueno Estuve un año y medio Y me volví Y me volví ¿No te ambientaste tampoco a la gran ciudad? No, no, no Yo hoy Pensándolo bien No No estaba ambientado Y no No era lo mío ¿Llegaste a extrañar también? Sí No sé si era extrañar El tema era No encontrarse a uno No saber No saber para dónde ir Algún vacío en la vida Claro Había un vacío No me satisfacía ni estudiar No me satisfacía salir Ni andar por la ciudad Ni nada Era Creo que también es cruel Un poco Y lo hablo mucho con mi señora Ahora nosotros Tenemos una hija Entrando en la adolescencia Y estos temas Van a empezar a venir El tema del estudio Sí, claro Y Es un poco cruel también Pedirle a un chico de 17 años Que elija Qué va a hacer Por el resto de su vida ¿No? Sí, es cierto Es un poco cruel decirle Bueno A partir de ahora Sos dueño de tu futuro Y si lo haces mal Te tenés que volver Y no vas a tener revancha Música Música Gracias por ver el video.